Sí, se me fue el micrófono a la mierda, ahora sí, y hola, 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 bienvenidos a esta edición de I wanna be the device, este juego lo jugué en el vivo, en uno de los primeros vivos, y luego como que se hizo tradición jugarlo en los vivos, hace muchísimo, no, jugué varias horas ese juego en los vivos, llegué hasta la final, pero voy a jugarlo nuevamente, no sé si hacer guía o no, no creo la verdad, bueno, el último jefe como que no estoy para empezar a jugar Mikus, así que, bueno, como me anda mal internet no sé cuándo voy a subir esto, y tampoco me acuerdo un choto, así que, voy a empezar por acá, qué sé yo, esto se parece al divers, ay mierda, bueno, casi, voy a tratar de no desboxear mucho igual, así, ven como sufro, acá era mierda, es porque, a ver, eso, bien, y este, sos una mierda, y acá no pasa una mierda, y después esto se pasa al, ah, podés ser copia al, uy mierda, me cago en tu puta madre, ya empezamos las trampas molestas, me olvide, uy, me pinché el orto, también, tenía que decir, que no creo, uuuh, algo me acordaba, no creo subir, videos de LOL, porque los genios, que nunca jugaron LOL, y jugaron Dota, y dicen que es feo, Yo era uno de ellos, lo tengo que admitir. Estoy pensando que el Dota es mejor, pero... La verdad que el LoL tiene muchas cosas buenas que puedo hacer en video. Que en el Dota no hay. Así que decidí no grabar nada. ¡Mierda! Bien, me cago. A ver... ¡Uy! ¡Oh! Acá había una malo. Pensé que se iba a abrir el piso, pero bueno. Algo malo había. El peor salto de la vida es ese, boludo. Uy, este juego es difícil, eh. Tal vez no ahora, pero... Algunas cosas son difíciles. Es con carrerita. Bien. Porque algunos saltos detienen sus trucos. Si no, lo vas a hacer una y mil veces. ¡Uy, mierda! Carrerita... No. Ahí la... Mierda, me choqué. ¡Ay, Dios! A ver... ¡Uy! ¡Carrerita! Me cago en tus viejas y tus putas madres. El creador chino de la mierda. A ver... Eh, los chinos crearon la mierda. Necesito hablar. No quiero estar mucho tiempo... No quiero estar mucho tiempo en esta parte. Aunque no quiero pausear, pues si no, me digo... Tal vez después sí, no sé. Como que me confundí de botón y sentí para adelante en vez de para atrás. A ver... A ver... Hoy estoy pelotudo. Hace mucho que enojo una iguana. Mucho. A ver... ¡A ver! Me cago en tu vieja, hijo de puta. No me quiero enojar hoy, boludo. Y esto también seguro tiene trampita. Me cago. Me cago, ¿no? No... Bien, no había nada. Si esto está en el... Diverse. Me cago en tu vieja, hijo de puta. A ver... Dale. Mierda. Hice el salto más difícil. Y me olvido el final, pues. Por eso odio los juegos con trampa, pues. Yo digo, bueno, voy a jugar, no voy a pensar. Ya me estoy enojando. Ya me estoy ulcerando, la verdad. Y acá como hacemos el mega salto olímpico de Goku. ¡Uuuuuh! ¡Ay, perfecto! ¿Cómo mierda es acá? Saltazo, saltazo, saltazo. ¡Tanto no! Saltito, saltón. Saltetas. Salt... En las tetas. Me cago en el pedepelotudo nomás. Me estoy enojando. Frag ya no es el de antes, ya no es el de antes, ya está viejo Frag. Está enojado Frag. Frag vive enojado. Se me tilda el internet. Se me explota todo. No me trolleé. Frag tiene ganas de llorar hoy. Pero Frag va a seguir. Me da la impresión de que no tengo que pisar ese piso del medio. ¿Qué hago? A los Fatal Brain que me tiro... Claro, tenía que hacer un Fatal Brain y tener que hacer todo de nuevo. O sea, el chaboncito lo que hace es... No importa si parece que hay trampa. Aunque haya una espina en el final, él no la trata de esquivar. Hace lo que... O sea, prefiere comerse la trampa antes de que tratar de esquivarla y que no haya trampa. Perfecto. Perfecto, hijo de putas. Ya me vas a trollear todo el camino hasta abajo, hijo de puta. Yo me cago en tu madre. Yo me cago en tu madre, boludo. Yo no sé. Yo ya me estoy enojando, boludo. ¿Saben qué juego tengo ganas de jugar? Siempre tuve ganas. Al Time Commando. ¡Boludo! Al Time Commando es un juego viejísimo. Creo que nunca enseguida porque no lo conseguí, pelotudo. No lo conseguí para Windows 7. No me acuerdo de mierda y nunca maledí pelota. Mierda. Mierda, que me olvido las trampas. A ver, ahora sí, dale. Gokusito, Gokunon, Gokubia. Me cago. Acá debe haber alguna trampa, ¿no? Había un bloque invisible. Que me cago en sus muertos. Si, acá algo malo pasaba. Me cago, me cago, me cago. Uy, salte como el salto olímpico de los mierda, no sé qué. Salte como 50 veces arriba de la plataforma y no salió, boludo. Y esos plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Como los pollitos. Me cago. No sé cómo mierda esa fe. Esto me suena que voy a estar un buen rato. De última pauseo, pues. Aparte, la verdad es un bodrio. Y salte como Goku, Gogeta y Super Saiyajin Freezer al nivel 8, boludo. Me cago. ¿Por qué hizo eso? No sé. A ver. Lo peor es que si podía editar el video estaría buenísimo. Pero la verdad es una reverenda cagada. Porque hay gente que duerme. Me cago en tu vieja. A ver. Una maipauseo. Y el Tiger de mierda está al lado de la espina. Es imposible. ¿Te puedes saber qué mierda pasó? No me digas que con F8 vuelvo acá, boludo. Llegué donde tenía que llegar. Y me mandó al primer mundo donde elegís las mierdas. Entonces no puedo pausear un carajo. Y ya me está agarrando la chiripiorca. Porque no me deja hacer nada. Ni el puto juego tiene una mala suerte que me cago, boludo. Ay, boludo. Por lo menos lo pasé fácil ahí. Bueno, me voy a... Te cago a piña. Bueno, eso fue fácil. Eso no. A ver, vamos a analizar el camino. Por arriba no, pues te morís. Supongo, ¿no? Yo supongo que... Si me quiero tirar por acá, la espina esa va a venir y me va a matar. Y acá hay un... Sí, sí, será. Supuse bien o sea mal. Pero bien a la vez porque me morí. A ver, vamos a tomar los caminos difíciles. Y yo como un pelotudo que digo una cosa y hago otra. Salto como un paralítico a punto de rehabilitarse. Ahí está. A ver, por acá no. Me cago en tus trampas. ¿Qué jodos? ¿Por qué tantas trampas, boludo? Miguel. ¿Qué te hice yo? Me cago en tu vieja. A ver. Encima no puedo despausear, pues, la mierda, el juego. Tengo que cambiar la tecla. Y corro rápido. Y acá viene una trampa del... Del señor Doraemon. Esto salta. Me cago. Tengo que ir rápido. Sí, es obvio. Ah, no. Sí, no. ¿Qué hacemos? Ey. Este es para la mierda. Mejor. ¡Uy! ¡No! Era muy bueno para ser verdad, boludo. Ahora, a ver. Mejor dejo que pase. Y ahí pasa Spinamon. Y me cago de infeliz. Ok. ¡No, no, no! Me... 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 ¿Y ahora? Trampita. Trampita, me caí. Veamos. Vamos a analizar el puto juego. Acá hay un espacio. No hay una mierda. Ok. Hace dos malabares. Disparar no se puede. Entonces vamos a probar por arriba. Me cago en el salto de cuadripleje con silla de ruedas. Re que no. Che. Si no. No. No hay un paso. Qué raro es lo que pasa. Y viene la espina de Sonic. Pero por lo menos sabemos... Que viene Goku también y me mata. Hecho espina. Y llegamos a la concha de tu hermana, llegame. A ver, va Mau, dale. Voy a dejar el mouse arriba de esa mierda, porque lo quiero pasar rápido, me caí. No salto. Gokusito, Gokuson. No, este jefe es re difícil. Me acuerdo que me costó un pito y un culo. No me acuerdo el timing. Me acuerdo que era difícil nada más. Hay que esperar para pegarla. Me cago, mira. Pero pará, estoy pensando en que no le pega directamente. Tengo que pensar en que tengo que esperar. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco. Y no muere. Sigue titilando. A ver, no le pego más. Capaz eso que si le seguís pegando siguen titilando. Y sigue titilando. No, supongo que si no le pongo a la cabeza. No, supongo que si. No, no le pongo a la cabeza. Si no, no le pongo a la cabeza. No, si no, no lo pongo a la cabeza. Pero si, no, si no, no le pongo a la cabeza. ¿Tiene que esperar a la cabeza? No, no, no. No me acuerdo. ¡Los acuerdan de que se le hagan pues! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Morí! ¡No! ¡Morí! ¡No! ¡Morí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Me caí! ¡Aca! ¡Pegó! ¡Me quedo acá por las dudas! No vaya a ser que venga un trolo y me viole Eso fue más peligroso que mono con cuchillo No sabes para dónde carajo Me cago, me cago La suerte, la suerte, la suerte Y salió una para la cara, hijo de puta Voy a darle un intento más y lo voy a dejar hasta acá Porque no tengo mucho tiempo como para ser jefe, lamentablemente A ver, dale Porque un mono con una navaja, ¿qué haces? Tipo, volás un revólver a un mono Vos no sabes si te va a meter un tiro, si va a jugar, se va a volar la tapa y lo sé eso O se lo va a meter en el orto, capaz lo chupa, no sabes Entonces, es peligroso Si, es peligroso Si, es peligroso También, es peligroso el tiroteo en el ascensor Pues no sabes para dónde salen las balas Estando a abrasos, te puede escapar un tiro En la gamba Si, es peligroso O sea, ¿qué pasa? ¿Para dónde salen las balas? ¿Para dónde salen las balas? Lo voy a dejar hasta acá, boludo, ya Me acuerdo que era difícil, pero Capaz me cuesta menos Algún día, capaz lo siga, capaz no, no sé Como ya muchos no comentan No sé qué mierda quiere la gente Entonces Así, vamos para cualquier lado Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal, le doy tu manito arriba Nos vemos y adiós Recuerden suscribirse a mi canal, le doy tu manito arriba Recuerden suscribirse a mi canal, le doy tu manito arriba